Hola que tal gente de youtube, hoy les traigo un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo la solución al Matthew Balbuena que salió el día de hoy gente Es este Balbuena que tiene muy buenas stats, como vemos, buena celebración para hacerme ese hoy ritmo Buen tiro, buen pase, buen regate, buena energía, buen salto, obviamente no tiene muy cabecera porque es un jugador bajito Elevado en ataque, me gusta, lo único por lo cual yo no me lo voy a hacer porque lo podría ser de revulsivo Es que tiene 3 de skills, 3 de piedad, porque incluso nacionalidad es buena para hacer la química, Francia es muy fácil de hacer la química El país no tanto, o sea, la liga en la que juega, pero un jugador con 3 de skills y 3 de piedad malo me tira para atrás Solo pide una plantilla, solo pide una plantilla que es esta, en la cual nos pide un jugador de Francia, 2 jugadores EVE Para versión 83 y el total de la plantilla cuesta 50 mil monedas más o menos Obviamente no es nada caro, por si lo van a hacer para revulsivo estaría bien Como saben yo, este jugador se me hace que tenga buenas stats para los que no hacen tantas skills Que les guste un jugador con 3 de skills, está bien Salvador es Siriguo en portería, Siriguos 5900 en Xbox, 6500 en Play Luego por la banda derecha vamos a colocar al jugador francés que nos pide En este caso ocupamos con que sea media 83, no importa que no tenga química por si tiene alguno en el club Yo voy a colocar a Hallett que es el más barato de media 83, 3100 monedas en Xbox, 2300 en Play Luego los centrales vamos a colocar a Romagnoli Romagnoli media 83, 3500 en Xbox, 3200 en Play Y el siguiente central, Rugani, vamos a buscar a Rugani Danine Rugani, 1500 en Xbox, 1300 en Play Luego como lateral izquierdo, Banaken, vamos a buscar a Banaken Banaken vale 13.000 en Xbox y 12.750 en Play Pueden colocar cualquier IP de media 83 que tengan en el club, no ocupa llevar química ahí Va con cero de química Así que por si tiene alguno guardado en el club para que lo coloquen y ahí se ahorran unas 10.000 monedas Luego el primer MS es Blind, 1500 en ambas consolas De aquí ya vamos a hacer full bundes prácticamente Vamos a colocar a Tadic de MSO Tadic, 3500 en Xbox, 3300 en Play El siguiente jugador que vamos a colocar es Van de Beek Que próximamente se verá en Madrid seguramente Este Van de Beek, 1200 en Xbox, 1100 en Play Extremo por izquierda, vamos a colocar a Promps Quincy Promise Promps, 1100 en Xbox, 850 en Play Extremo por derecha, Bergwain Vamos a buscar a Bergwain Bergwain, medio 82, Bergwain vale 800 monedas en ambas consolas Y el último jugador de la plantilla es otra carta IF En esta ocasión es el Malen IF Vamos a buscar a Malen Donnie Malen El de valoración 81 es esta carta IF Que vale 17.750 en Xbox y 14.000 en Play Y con esto completamos la plantilla gente Así que dejen su like, comenten y suscríbanse para seguirnos a más videos gente No olviden en Twitter que está en la descripción Y ven a buscarme a Twitch como BizGuard Donde hago directos Y hasta el próximo video